¿Qué es el futuro de la selección? ¿Qué es el futuro de la selección? ¿Qué es el futuro de la selección? Es muy posible, todo va a depender del inicio que tengamos con el equipo y de que el entrenador pueda tener la disponibilidad a todos los jugadores y que no haya muchas lesiones. Maynor, recordando, era de los más dolidos por lo que pasó en el Mundial. ¿Estás recuperado, crees? ¿Ya estás? Siempre se buscan los puntos de cosas que pudieron haber pasado, pero esto es como una familia. Si en tu casa vas a tener pelea con tu familia, todo queda ahí. Lo que pase ahí en tu casa es algo que queda ahí. Entonces, nosotros, que yo sepa, no pasó nada normal. Que haya, que por así decirlo, que alguien se haya molestado porque quiera jugar, eso es bueno. Es bueno tener jugadores que estén molestos porque quieran jugar. ¿Cuál es lo que dijo Noel? ¿Qué muchos legionarios vieron de menos a los nacionales? ¿Pasó o no pasó esto? No había escuchado realmente. No he escuchado esa entrevista y me limito a opinar de algo que realmente no he escuchado. Maynor, este nuevo proyecto, ¿qué hacer como jugadores para que Honduras vuelva a ser una Copa del Mundo? ¿Cómo crees que debe iniciar esto? Pues seguir marcando el camino del éxito a los nuevos jugadores que puedan venir a formar parte. Yo he dicho que siempre es importante tener esa combinación de jugadores de experiencia con jugadores jóvenes. Lo importante es lo que nosotros podamos hacer para darle un ejemplo a los que vienen.